Este jueves arribaron a Nicaragua 138.000 dosis de vacunas Sinopharm contra la COVID-19. Esta es la primera donación multilateral de países de España, Canadá, Francia, Italia, Alemania y Colombia a través del mecanismo COVAX. Este nuevo lote de vacunas fue recibido por las autoridades del Ministerio de Salud, la representante de la OPS OMS en Nicaragua, Ana Treusur, el representante de UNICEF, Antero Almeida de Pina, el embajador de Francia, el señor Bruk Pont, el embajador de Colombia, el señor Alfredo Rangel, el señor Jaime Ramos, encargado de negocios de la Embajada de España y delegados de las embajadas de la Unión Europea, Canadá, Japón, Italia y Alemania, así como funcionarios de UNICEF. Según la actualización de un informe proporcionado por la Organización Mundial de la Salud del 2 de septiembre del año en curso, de conformidad con las recomendaciones provisionales, la Sinopharm es fabricada por Sinopharm China, National Pharmaceutical Group, quien ha evaluado exhaustivamente los datos sobre la calidad, la seguridad y la eficacia de la vacuna y ha recomendado su administración a las personas de 18 años a más. En un gran ensayo internacional de fase 3, se ha demostrado que la administración de dos dosis de esta vacuna con un intervalo de 21 días protege con una eficacia del 79% contra la infección sintomática por el SARS-CoV-2 al cabo de 14 días o más después de la fecha de administración de la segunda dosis. En cuanto a la prevención de la hospitalización, la eficacia de la vacuna fue del 79%. La Organización Mundial de la Salud no recomienda administrar esta vacuna a menores de 18 años. Además, asegura que no hay suficientes datos sobre la administración de la vacuna a embarazadas como para evaluar su eficacia. En Nicaragua se desconoce a qué grupo etario se aplicará la Sinopharm. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.